Buenas, soy Namen Malkov, esto es el episodio 10 de Agrarian Skies para la FW Gaming Corp. Estamos acá con Miss Alien, que descubrimos que nuestras... ...safirians pueden tener cosas adentro, entonces vamos a ver qué onda. Puede ser que haya una vaca, que estamos desesperados por una vaca. Y me tocó un pollo. Me cago en el pollo. Para, para, quiero ver qué más sale. Creeper, 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 creeper. Bueno, a la mierda el pollo. Y el lobo. Ya, el lobo me preocupa menos. Y tengo otra más. Tienes otra más. Otro gatito. Otro gatito, pero ya tenemos muchos gatitos. Que se que es gatito. Bueno, el gatito seguro que se va igual. Pero no tenemos más, ¿no? Yo no, no sé si tendrá lupus. No sé, tengo re poco FPS. Pero no sé por qué. A ver, inventarios, inventarios, no hay nada. Ah, acá no hay nada. Acá no hay nada. Es decir, todos los materiales que faltan están metidos adentro del sistema de... ¿Te explotó otro creeper en la cabeza? No. Fue la estatua. ¿Cómo que le pegaste la... La de los zombies, ¿qué hace? No sé. Pero ¿qué hace? La de los zombies no... No, mirá. Ah, también me hizo mierda. ¿Te pegó? Sí, estoy en la mitad de vida. Ups. Sí, sí, sí. Vos y tu tendencia a matarme. Ey, vos también me mataste, así que... Una vez. Vos estén... Bueno, ya... Yo vos también te maté una vez, así que no podés decir nada. Tenemos que cocinar más comida. Ah, no. Cierto, ya estoy a full de comida. Tenemos una colección de caras re mala onda. Bueno, vamos a volver más tarde con este episodio. Pará, falta un detalle. ¿Qué? Ay, no entras. Ah, aquí entras. Ahora sí. Ay, maldición. Hay cuatro caras de mí. A ver, pará. ¿Dónde está mi libro de quest? Acá está. Vamos a ver que quiero confirmar cuántas veces nos morimos, mala onda. Mente. Yo morí cinco y vos te moriste tres. Creo que estoy como medio complicado. Esto es muy complicado. Ay, sí. En uno me mataron los Zendard. Fue como re violento. Bueno, me las muestro. Acá está. Por pay monsters. Así que son como re violentos. Yo tengo by player, by monsters y voy a tener by... ¿Qué más? Ya te digo. ¿Qué más me meto? Y mi salien tiene una por players, una por explosions y una por Star Wars. Ah, hay una por... Detalles. Detalles. De esa carta, como te vas a morir por no comer. Teniendo en cuenta que tenemos una pequeña farm de comida. Bueno. ¿Te olvidé? Vamos más tarde con algo más serio que empecemos a hacer que tenemos bocha de quest que terminar y completar. Ah, por si acaso, no filmé esto a la noche, pero automaticé la creación de lava. Así que puse todo esto y puse un tanque y esto y más de estos. Y con un hopper. Y yo me voy a poner a hacer tierra para ver si aparecen más bichines. Ah, dale. Está bueno. Volvemos un rato. Hasta luego. Bueno, para que me olvidamos de comentar esta otra pequeña automatización que estuvimos haciendo. Que es la automatización de ítems de acá adentro. Pusimos un void hopper que además de juntar ítems, junta experiencia. Entonces tenemos el tanque de experiencia. Después vamos a ver qué lo hacemos porque para hacer el sistema automático de crafteo, de niveles y cosas así. Hay que sentarse y ver si está habilitado. No sé si está el auto enchanting. Auto. Tengo bocha de lag. Tengo 10 FPS. Conozco por qué. Dictionary, automatic fissure. Pero no podés usar los niveles para subirte vos de nivel. Sí, también podés craftear. Sí, sí, enchantear. Pero acá está tampoco la... Acá está el auto enchanter. Pero es de Minfactory Reloaded. Que no está la de... La de Open Blocks. Tengo que ver si funcionan igual. Tendría que probar y testearlo en single player. Pero bueno, ya veremos qué anda con eso. Bueno, así como dejamos esto, volvemos más tarde con más cositas que ya hemos hecho. Pero bueno, estamos de vuelta en toque porque encontramos otra safarinet. Vaca, 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 vaca. Tírala, tírala, tírala. ¡Vaca! Puta madre. No es una vaca. No vamos a tener que buscar cómo spawnear vacas en nuestro pedacito de tierra. Capaz, fíjate cuál es el bioma en el que está. A ver el bioma en el que está eso. Porque para mí que está en un bioma de jungla, entonces va a estar... Está en un bioma de jungla. Está en un bioma de jungla y un bioma de river. Y Bocha está en un bioma de jungla. Tendrías que hacerlo... Arrr... Estoy haciendo ya de costado, ahora. Ah, todo jungla, esta. Quiero estar acá, pero no sé cómo voy a hacer para que salga. Porque le puse un pasito, pero no me va a servir ese pasito. ¿Pero tenés seed? Para, no. Pero le voy a... Me parece que le voy a tirar un... ¿Un boomil? Boomil. No, ¿qué es de pasto? ¿No? No, tenés que ponerlo en un grass seed de Xnilo. Pero son fáciles de conseguir. Plains, forest... No, mirá. Ahora veo por ahí que hay... Acá hay forest y plains. Fijate... Esperá que me perdí. ¿Cuatro? ¿Ese punto? F3 era. Acá está. ¿Sungle también es esto? No, 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 intentá ponerlo donde no sea jungle. Porque si no te van a seguir apreciendo esos bichos. Intentás que sea un plains. En un plains tienen la mejor chance y adelante hay plains. Sí, ahora prueba. Ahora que voy a tratar de recuperar mi tierra. No la voy a por otra. Ghosty. Entonces, acá. Por acá. Tipo, hay dos bloques de... Cuatro bloques de plains. Básicamente enfrente del puente. Así que tendrías que ponerlo por acá. Estamos queriendo... Españar vaquitas. Bueno. Seguimos después. Por este tipo, es un capítulo medio random. En el cual no estamos haciendo grandes cosas. Pero, más que nada, para que quede documentado como corresponde. Volvemos más tarde. Bueno, volví un toque. Hice un cambio en el orden de mis discos rigidos hace un rato por un problema de espacio que estaba teniendo. Y había empezado a filmar este... hacer este pedazo del video. Pero, donde craftee la sacrifice del orbi, hice la wick of blood. Y de vuelta se perdió el headshot que le hice un wisp. Hice el blood altar y craftee todo esto. Y lo hice todo en el video. Pero, como no había espacio, no se grabó. Así que, bueno. Lo estaba comentando acá. Estoy haciendo todo esto para hacer una vaca. Y ahora voy a invocar un blaze rod. Un blaze, perdón. Para sacar un blaze rod para poder hacer un alchemy set. Alchemy set. Y necesito un brevoristando. Así que, bueno. Ahora voy a ver qué onda. ¡Ay, bichos! Por todos lados. Y vuelvo en un rato. Bueno, volví. Acá tengo un bol de lava. Tengo un crucible. Tengo un angry doll. Que es una de las rewards que nos dio de hace gocha. Y hice este cuartucho. Pseudo sin sentido. Por si acaso. Porque no quiero que se me escape el... Blaze rod. Voy a ponerle más lava. Por si acaso. No venga a decir que no tengo suficiente lava. Y me cague el angry doll. Porque... Le pintó. Así que lo voy a llenar como de lava esto. Más lava, más lava. Esta lava tenemos suficiente. Más lava. Y... Más lava. Uh, esto está re heavy. Y más lava. Y... Yo creo que ahí este tendría que estar. No, le voy a poner los dos. Dos, tres baldes que faltan. Porque... Si se caga... Me va a poner violento. Este es por el que tiene que vaciar. Calculo. Va a ser más molesto todavía. Más. Y yo lo rompo. Ahí se cagó. Tanques. Yo pensé saber. Tanques no se estaba vaciando. Eh... Tanques, tanques, tanques. Tanques, tanques, tanques. Tanques, tanques. Tanques, tanques. Tanques, tanques. Tanques, tanques. Ahí está. Y yo tengo mi espada. Vamos a comer un poquito. Así estamos well fed. Total. Este bicho no tiene que durarnos mucho. Y nos tiene que dar un blazer. Vale. Falta el agua. Me cago en la vida. Agarra. Ahí tiene pinta estar lleno. Bueno, y vengo bien. Volví. Sé con qué lo pijé. No era un coso de esto lleno de lava. Era un barrel lleno de lava. Pero como es de madera uno piensa que no va a poder contener lava. Pero bueno. Todos sabemos cuál es la física bizarra del Minecraft. Taka-taka-tun-tun-tun-tun. Taka-taka-tun-tun-tun-tun. Ah, barra. Ahí está. Ok Morí No era de revisar el video Me parece que me cagaron Yo tenía entendido que si ahí sí a eso Invocaba un Blaze Road Un Blaze y iba a ser Blaze Road Pero bueno Evidentemente No funcionaba como yo creía Y la cagué Vamos a seguir Con la infame colección de cabezas Deberíamos dejar de morir Nosotros en general Ok Un juego después Ya entendí por qué la cagué Y me morí Tengo que hacer un Barrel Estuve probando en Cineplay Barrel De stone Soquete Entonces estamos Un barrel de stone Le voy a poner El barrel de stone Porcua Voy a romper esto de acá arriba Y voy a cerrar un poco esto Después lo voy a arreglar Porque si no Alguien me va a retar Porque hice terrible Desastre con la casita Y se va a pudrir el rancho Y no da Alalala Ahí está Y vamos a traer algo Que me parece Como que es super práctico Tengo que hacer un Pozo de agua infinita más cerca Porque es re molesto Y se está allá Y lo voy a poner Tipo Acá No No Ay La caí De cerrada No hay agua Ah Eso fue peor Todo Quiero que el Este Ah si No jode tanto Pon esto acá Agarro un poco por acá Así puedo entrar al lugar Con agua Voy a craftear Una doll De estas locas Doll Una precious doll Que se hace con porcelana Y diamantes Diamantes tengo Y esto se hace con Damn Netherworld Para el Netherworld Necesito sand Para el sand Necesito Esto Funciona Uh Tenemos un esmeralde más Netherworld No salió Netherworld Bueno Voy a Farmear el Netherworld Este feo Y así Lo planto y todo Tenemos los Valdes de Witchwater Allá en el fondo Ahí vengo Bueno Encontré que teníamos Otra doll Dejé de todas maneras Soul sand Procesándose Capaz Toda con Netherworld Para poder hacerla Pero me ahorré De quemar un diamante En hacer eso Bueno Volví a craftear El coso este Para darse al pedo Vamos a ponerle esto ahí Así que Bueno Blazerod Toma dos Y yo me quiero parar Tipo por acá Ah No puedo Siquiera Me pade la mano Ahí como salen Esas particulitas Quiere decir Que está por salir El bicho Del averno Para que voy a Cerrar esto Bueno No tengo otra cosa Que pidre Pero no me importa Todavía está Mi Marca De que me morí Por soquete Ahora digo Que me parece Spawnear Arriba Y tengo que Rebojar una Posición de Volar Para poder matar Este bicho Va a ser como Bastante mala onda Y evidentemente Afuera llueve Igual es bueno Blazerod Bueno Blazerod Dame un blazerod Ahí está Muere 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 Alto agua No me dio un blazer Por la perra Maldición Bueno Ya fue A craftear ahora Bueno Volvo a intentar El tema De la Capítulo de la vaca Estamos pensando En que esto Es el capítulo De la vaca A ver Vamos de vuelta Con la doll Son 5 1, 2, 3, 4, 5 Y un diamante Y para hacer esto Necesito Blaze Blaze powder Que yo vi que Vea por acá Y un par de estos Eso bueno Me los traigo a todos Yo vi Blaze powder En algún lado ¿Dónde está Nuestro blaze Acá está Y netherworld Evidentemente Va a estar En el Jundo Donde lo planté Espero que haya crecido Alguno Oh Maldición No creció El netherworld Bueno Voy a volver de vuelta Cuando esté El netherworld Así puedo craftear Otra doll Of pain No se llaman así Pero no me importa Un angry doll Que va a ser Tipo Lo que me va a volver Loco Para poder intentar Hacer una vaca Una vaca Necesito Oh Damn Damn ¿De dónde sale ese creeper? F7 Oh De por acá Porque esto está Todo oscuro Porque Damn Fucking creeper Voy a poner El bloqueo de la silla Totalmente Lo tengo que romper Y voy a ver Que acá arriba Tampoco hay luz Entonces Por ahora Vamos a poner Tipo Mmm Bueno Ponele Y voy a romper Esto que necesito La silla A ver otra cosa Vuelvo cuando Tresca el netherworld Voy a estar como Mirando el netherworld Fijo Creo que si lo miro Muy 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 Fijo Va a crecer rápido Nos vemos un rato Buenas Volví para La toma 3 De intentar conseguir Un Blaze Road Vamos a craftear La cosa esta Ya pude Cosechar un poco Más de De esto De los netherworld Y esto Es mejor Hacemos así Vamos a apretar La u Acá Vamos a hacer Shift Que me falta Falta Redstone Redstone Acá Le damos Y le damos Shift Click Y me da De estos Pregunta Si habrá Una chance De que no Spawne Porque hay agua No creo No recuerdo Ese tipo de cosas No Si tenía Si tenía Una farm En algún momento De estas cosas Con soul shards Y spawneaba Igual Vamos a cerrar La pared Yo tenía Tile de G Bueno Vamos a poner De estos Bueno Comamos Y esas cosas Comida 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 Espada Comida Y mientras Esto va Spawneando Ahí estamos Poder spawnear El segundo Blaze Para ver Si conseguimos Un Dane Blaze Road Malito Capítulo De la vaca Quiero Una vaca Quiero Una vaca Eh Sé que Debería Usar Este Blaze Para Hacer Un Un Brewery Stand Para hacer Pociones En vez De hacer Esto Pero Eh No Simplemente No A ver Sale Sale Come on Estoy hablando Con 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 Niña Alguien Ahí está Muere 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 Si Oh Fucking Yeah Bueno Estoy hablando Con Miss Alguien Que está Desesperado Por conseguir Una vaca Y estoy Haciendo Todo Esto Porque Ya No Está Jugando Entonces Estoy Por Hacer El Capítulo De la vaca Vamos a Consigir Una vaca Por eso Vamos a Poner Esto Necesito Uno Más De stone Puede Ser Que Necesite Uno Más De stone Tenedo En cuenta De Que Tenemos Tanto Y No Hay Ningún Cofre Con Stone Esto Por Acá Bebri Vistando Entonces Ahora Hacemos Alchemist Set Que Estaba Acá Dos Obsidianas Obsidianas Ahí En Otro Lado Porque Yo Sé Que Tenemos Obsidianas Está Apagado Porque Todavía Puse Energía Acá Dos Obsidianas El Coso Este Arriba Y Esto Tan Entonces Esto Así Como Está Lo Voy A Poner Como Ahí Porque Ya No Se Van Las Cosas Próximo Capítulo Va a ser De Inventario Automatizaciones Inventarios Y Basta De Todo Este Caos Para Craftear Esto Necesito De Esto Voy a Dejar Esto Acá Esto Acá Esto Acá Esto 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 También Y Tengo Espacio Alimentario Y Necesito Un Balde De Agua Vamos A Buscar El Agua Estar Acá Vamos a Poner El Agua Y Necesito Rotten Flesh Rotten Flesh Rotten Flesh Rotten Rotten Flesh Rotten 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 Flesh Flesh Así Esto Acá Y ¿Dónde Deje la Oh Perdón La Esfera Transmutática Evidentemente Le hace falta Energía Ah Pero No le hice Ahora Está Ahora es Mía Validece Esa Parte Y Vamos a Cargar Vamos a Dar Un poquito Más De Daño Y Comer Este Pedacito Más No Juga Un poquito Más De Hambre De Comida Ahora lo que Está Haciéndose Es Cargándose Con Life Essence La 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 cosa Esta A ver Si con eso Alcanza Vaya No hacerle Click Con la Derecha Evidentemente No le Alcanza No Está mal Recipe Leather 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 ¿Será que hay que poner uno solo? ¿Será que no tiene suficiente energía? Vamos a dejar esto acá un rato Que cargue Voy a ir viéndolo El sigil De este Loco Sigil Of Divination Esto Necesito Mil Y Un Stone Creo que había Necesito la mano vacía Porque esto Funciona Con la mano vacía Y Estoy Todo Derrotoso Ahí está Con la mano vacía Y Vamos a dejar eso que se cargue Mientras Vamos a Craftear Esto Ah Necesito la cosa esa de vuelta Yo tenía vidrio ¿Dónde dejé? Me lo juro que acá Porque está dejando el porco de acá Acá está Me hidró Vamos a poner esto Así Ah ya De transporte raro Entonces Ponemos esto acá Y ahora hago así Y vamos a estar Tenemos 3094 De esencia En la cosa esa Y el altar Tiene No Alcilar En el altar El altar Tiene 2300 más Entonces Ahí me va a mostrar Que tiene 2800 Está Obviamente Ven Descargándose Porque se está cargando La La cosa Yo tengo 4000 Con la mano Y Se supone que esto Nada más necesitaba 2000 Ahí está Prevoliceándose Hey 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 Look at this We have leather Ok Con Vamos a buscar Más agua Necesito Eso van a ser 6 Necesito Dos veces esto Con eso Vamos a Voy a craftear Un Yo tenía más Rotten Flesh Rotten Flesh Y Un Flint Mientras yo voy a Desangrarme un poquito Más acá Hay como 3700 Ahí Y tenemos Más leather Y vamos a hacer esto Una vez más Pero vamos a Mientras un huevo Un huevo Para poder hacer Un Pon esto acá Ahí Y había otra cosa Que yo tenía que poner Esto ¿Me alcanza? Sí Ahí está Ahora veamos Tengo que tener un huevo Tenemos una gallina Tenemos un montón de gallinas A ver gallinitas Vamos a traer Semillas Para hacer muchas gallinas Es medio tonto Tener Tres gallinas Gallina Gallina Puede ser que aparte Nos fueron spawneando Todos los tipos de animales ¿Qué onda? Ah Ahí está Gallina Gallina Yo quizás Vi un huevo En algún lado Ahí hay un huevo No te me escape Gallina Un huevo Entonces Cierro acá Y Sacamos el cuero Sacamos el cuero Esto lo voy a sacar acá Porque es como está Pindeado mi nombre Alguien la va a cagar Esperamos que no sea Específicamente alguien ¿No? Que sea alguien Entonces Ponemos esto Y ponemos un huevo En el medio Y nos da un Spawn Code Así que Con el Code Lo que voy a hacer Es ponerla En el lugar Donde dijimos Que íbamos a poner Las codes ¿Por qué no tiene puerta? Bueno Vas a compartir Tu espacio Con una vaca Con Sí La 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 Tenemos una cosa De esas Por eso otra Denmen Un huevo Malditos bastardos Bueno Voy a intentar Seguir el proceso Así puedo conseguir Más vacas Para poder conseguir Más Eh Vacas Para conseguir cuero Para poder Automatizar un poco mejor El cuero Que Es mejor que andar A ver con todo Más No me estás consumiendo Esto Quiere decir que yo puedo Hacer esto Infinitamente Voy a buscar Más agua Necesitaría conseguirme Otro balde Creo que tengo Aluminio Voy a hacer un par De baldes Aluminio Aluminio No Aluminio Importante Es para poder hacer Un par de espadas Un poquito más copadas Quizás un pico Que haga daño Que haga Sirva de algo Aluminio De verdad Por acá Vamos Hacemos Uno Dos Tres Dejar esto Que no estoy en el piso Que se ponga acá Así tipo Medio como que de onda Entonces La idea de hacer El humite Es hacer Una espada Y Por lo menos Un par de espadas Y un par de picos Como más útiles Capaz No Un hacha no Porque En el próximo capítulo Vamos a también Automatizar La fan De trigo Esto va acá Esto va acá Esto va acá Esto va acá No sé si me deja Hacerle así A ver Sarasa Sarasa Ahí está Mirá Y ponemos Otro de agua Y Sarasa Sarasa Nice Ahora tenemos Suficientes Empezamos a tener Cosas para hacer Un Bueno No me está sacando Esencia Yo no sé Por qué Pensé que cobraba Para hacer esto Tipo A ver Recipe Ah Doscientos No dos mil Lógico Ahí está Cómo se van Gastando De a doscientos Nice Voy a romper Esto Y esas cosas Pero bueno Tenemos una vaca Y Necesito Un cuero más Y un huevo Huevo ya tenemos Huevo Sprintimos un poco Total Ya comien Tenemos para tirar Para arriba Hay más Netherworlds En el fondo Luego Vamos a empezar A hacer Pociones Después de Que vamos a tener Que invocar Un par de Blaze Rots De Blaze Para sacar Más Rots De nuevo Pero Ahí está Vamos a sacar Una vaca Y vamos a hacer Que haga Una Vaquilia La vaquita Vaquita Bueno Perdón Se me arregló la cabeza Esto del capítulo De la vaca Entre la muerte Y todas las cosas Fue como Bastante traumático Entonces Cuando uno Ve una Se quema Con leche Ve una vaca Y llora Bueno Cuando uno Explota Haciendo una vaca Ve una vaca Y canta Boludeces Ah Si Pero tenemos que darle Comer Listo Come Trigo 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 No Eso es sugar cane Este es el trigo Se ha querido Otra maquinita Loca Para Fidear Comida Que Probablemente Lo usemos Para Las Vacas Precisamente Vacas Quieranse Mucho Ahí tenemos Ay que felicidad Bueno Después de todo el trauma De este capítulo Medio raro Porque Medio dormí Soy Naven Malco Que me quedé solito Para la FW Gaming Corp En el capítulo 10 De Agrarian Skies Y Nos vemos en el próximo capítulo Salud Adiós Adiós Adiós